Cestia es un programa como Zidia que te permite instalarte Tweaks pero la diferencia es que no tiene que hacerle jailbreak, simplemente hay que ir a este enlace y darle a instalar te vas al perfil y le das al botón de instalar hay que decir que esto funciona en iOS 10 y en iOS 9 antes, no, así que no lo intentéis yo al menos os lo recomiendo, no creo que pase nada pero os lo instaláis, dais vuestro consentimiento y en el escritorio os tiene que aparecer la aplicación de Cestia os pediría que actualicéis y tendréis la aplicación lista como estareis viendo en pantalla yo la verdad que la he estado probando y le podéis sacar muchos usos como sacar aplicaciones desde internet, tener tweaks y... yo la verdad es que la recomiendo bastante a incluso a los que no seáis fan del jailbreak la verdad es que está súper bien, yo después voy a hacer un tutorial de cómo grabar la pantalla sin necesidad de jailbreak y nada más que para quitaroslo os tenéis que desinstalar la aplicación y gracias a esto no perdéis la seguridad que tenéis en vuestro iPhone Escolástico Si no perdéis el tenido la canción te guste, ponéis el bloqueo si no me inDIpable te guste, ponéis el video y si que en casa te guste, ponéis el hueco Gracias por ver el video.